Porque yo puedo dividir, ah no miren, entre 12. 12 dividido 12 me da 1, ¿cierto? Y 36 dividido 12 me da 3. Yo puedo encontrar algún número que me divida a ambos, que es mi divisor, ¿listo? Yo pude haber también hecho por 6, yo pude haber hecho por 3 o por 2, es el primer pasito. Y de ahí en adelante, pues los pasos que van a salir. ¿Listo chicos? Entonces no es un orden específico que yo les digo, tiene que ser por 2, no porque miren que tuvo que ser por 3. Yo pude haberlo hecho por 6 o por 12. ¿Listo chicos? ¿Claro eso? Claro, si tienen dudas me preguntan. ¿Está claro? Chicos, les estoy preguntando si está claro o no. Contéstenme. Sí señora, profe. Ay, gracias. ¿Los demás? ¿Profe, puedo decir? Sí, profe. Dime, Majo Beltrán. Majo se lo escucha súper lejos. Sí, Majo Beltrán, acércate a ese micrófono. Ahora sí te escucho, dime. ¿Quieres hablar al siguiente? Listo, pero te acercas harto al micrófono. Dime, ¿cuánto es? Profe, ahí es... Apagaste el micrófono, María José. Profe, ahí es 30. Sí. ¿Y el denominador? Profe, Majo, es 18. 18, listo, Majo. Y simplifico, ¿cuánto me da? Profe, ahí es 15 y abajo es 9. Segura, listo. 15 y 9. ¿Lo puedo simplificar, chicos, chicas? No. Segura. No, sí, profe. Daría... 5 tercios. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Dividieron por cuánto? Por 3. Por 3. Majo Beltrán, ¿entendió qué hicimos ahí? 3. 5 tercios. 5 tercios. Listo. A veces uno no se da cuenta, pero sí hay forma de seguirlo dividiendo, ¿vale? Señorita Ladino, ¿qué viene acá? ¿Dónde, profe? Aquí. Ahí. Ahí es... 42, profe. ¿Y el denominador? ¿Y el denominador? No, acuérdate que yo multiplico 8. Si yo multipliqué arriba 7 por 6, ahora multiplico 8 por 20. Ah, sí, entonces. 8 por 20. ¿8 por 20? Creo que es 400, profe. No, una pista. Una pistica. Cuando yo tengo un cerito acá, digamos 8 por 20, 30 por 50, ¿qué hago? Multiplico el 8 por este número. ¿Cuánto me da? 8 por 2 más. 16. 16 y le agrego un 0. Entonces me daría... 16 por 60. Y un 0, 160. Esa es la pistica para multiplicar por múltiplos de 10. 20, 30, 40, 50. Entonces le multiplico 8 por 2, 8 por 3, 8 por 5 y le agrego el 0. ¿Listo? Listo, Majo. Ahora, aquí. Simplificando, ¿cuánto daría? Profe, ¿hay que simplificar el numerador y el denominador? Sí, señora. Lo más fácil, lo más recomendable es dividir entre 2, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 42, ¿cuánto sería? 42, eh... ¿6, profe? No, 42 dividido 2. ¿Cuánto te da? Profe, ¿se puede sacar la mitad? Sí, señora. Sí, señora. Mira que los dos números son pares. Y los dos números son... 42 dividido en 2, profe es 21. Exacto, bien, Magos. Y ahora, 160 dividido 2, ¿cuánto es? 160 dividido 2, ¿cuánto es? 80, sí, 80. Muy bien, 80. ¿Lo puedo simplificar, chicas y chicos? Eh, no. No, ya no se puede. No, señor. ¿Por qué esto no tiene el mismo divisor? ¿Qué? Profe, yo quiero hacer esa. ¿Qué partida? No, yo quiero. Dime, dime. ¿Quién dijo? ¿Sarita? Yo, profe, sí, yo quiero. Dale, Sarita. Y ahorita, Pauli, haz el otro. 20 por 4, 80. Y 8 por 15, 120. Y se simplifica 40, 40, 40, 40 centavos. Y se puede volver a simplificar 20, 30 avos. Y se puede volver a simplificar. Sí, profe. 10, 15 avos. Y ya no se puede volver a... Ah, no. No, ya no. ¿Ya 10, 15 avos? Profe, ahorita de 10, 5 y ahorita de 15. No hay. Es 10, 15 avos. Ahí se puede simplificar. ¿Qué otro divisor? Si termina en 0 o en 5, lo puedo dividir. ¿Por cuánto? ¡Ay, por 5! Entonces, sería 2 tercios. Exacto. Voy a escribirlo acá abajito porque ya no me cabe allá. 10 dividido 5, ¿cuánto me da? 2. 2, sí señora. ¿Y 15 dividido 5? 3. 3. 2 tercios. Entonces, recuerden que si no se puede por 2, miramos por 3. Si no se puede por 3, miramos por 4. Por 4. Si no se puede por 4, miramos por 5. Pero ustedes ya tienen las písticas de los criterios de divisibilidad. No vamos a mirar por 3, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo sumo estos números, 1 más 0 me da 1. Y ese no es múltiplo de 3. Y 1. A cambio 5 y 1, sí es múltiplo de 3, pero como el de arriba no, entonces no se puede. Miro que los dos terminan en 0 o en 5. Si termina en 0 o en 5, lo puedo dividir por 5. Es más, si termina solo en 5, sé que lo puedo dividir por 5. 0 o 5 lo divido en 5. Esos son los criterios de divisibilidad que nosotros vimos en el colegio. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Sí, profe. Lido. Ahora sí queda 2 tercios. Y ya, ya no se puede reducir más. Vamos para este, Paula. Yo sé 11 por 3, 33. Y 5 por 22, 110. Pero es que no le puedo sacar niñita. Y tercera tampoco. Eso lo decía así. Ese es el que me decía por ahí alguien, ¿cierto, Majo? ¿Por cuánto? Se le sacaría la once de la parte y al lado iría 3 y abajo iría 10. Pauli, mira, si ves, lo dividieron en 11. Si los números son repetidos, lo puedo dividir en 11. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben la multabla del 11? Sí, profe. Uno por uno. Uno por 11, 11. Dos por 11, 22. Treinta y tres, cuarenta y cuatro. Entonces, si son números repetidos, se pueden dividir por 11. Y miramos si el número de abajo también se puede dividir por 11. ¿Lo puedo dividir más? No. Listo. Santiago, ese. Ay, pero no. Pauli, tú me dijiste el de arriba. Ah. Ay. Santiago. Santiago. Beltrán. Sí, profe. Listo. Ayúdame con este. Profe. Sería. Espera. Profe, yo sé. Espera, espera. Espera, no. Ya. Profe, yo. Esperemos a Majo. Esperemos a Majo y ya ustedes siguen. Sigue césped. Profe, eso sí. Y abajo, ciento ochenta. Dime, ¿cuánto es acá arriba? Sesenta y abajo, ciento ochenta. Sesenta y ciento ochenta. Simplificando, ¿cuánto me da? Profe, da treinta y noventa. Profe, ¿y se puede simplificar más? Profe. Tenta y noventa. ¿Cómo lo simplifico? Lo simplifica. Les doy una pista. Si los dos terminan en cero, ¿lo puedo dividir por diez? Sí, señora. Arriba es quince y abajo es cuarenta y cinco. Profe, pero es más directo por diez. Sí, vamos a hacerle caso a ella y ahorita miramos el dedito. Quince y cuarenta y cinco. Y ahora, ¿puedo dividir por quince los dos? No, por cinco. ¿Segura que no puedo dividirlo en quince? Cuarenta y cinco, diez o quince, ¿puedo? Sí, cinco y nueve. Sí, Profe. ¿Cuánto me daría entonces? Doce. Señora. No. ¿Y abajo iría? ¿Cuánto me daría a tres? Sí, señora. Quince dividido quince, uno. Y cuarenta y cinco dividido quince, tres. Haga la multiplicación. Quince por tres, ¿cuánto nos da? Quince por tres. Cuarenta y cinco. Ajá, entonces sí, es múltiplo de quince. Por la otra forma, por la del diez. Por la del diez. Vamos a hacerla acá arribita. Profe, entonces ahí iría tres y abajo iría nueve. Un tercio, listo. Entonces, es que no sé dónde colocarla. Voy a colocarlo acá igual, ¿listo? No. Bueno, lo voy a poner acá arribita, es que pronto se confunde con la de arriba. Voy a hacerlo acá, ¿listo? Acá arriba. Entonces voy a escribir acá. Treinta noventaos. Aquí. Es igual a que vamos a irnos por la del diez. Entonces, treinta dividido diez. Tres. Tres. Y noventa dividido diez. Nueve. Nueve. Nueve, listo. ¿Puedo dividir más? Sí, por tres. Sería uno y sería tres. Uno y sería. Tres. Si ven, chicos y chicas, que hay varios caminos que me llevan al mismo resultado. ¿De qué depende? De ustedes. Entonces, si se les facilita más por este lado, y es más, yo acá por quince lo resumí un montón, pero si se les facilita más cinco, 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 cinco y tres o tres novenos, van a llegar siempre al mismo resultado. ¿Listo? Sí, señora. Voy a poner acá la estrellita para saber qué viene. De aquí. Listo. Ana María. Ayúdame con este, por favor. Sí, señora. Bueno, ahora. Ok. Un poco nerviosa. Veintiuno. Nueve por catorce. Si quieres, ¿me dejas pensar un ratito? Bueno, piénsala un ratito. ¿Qué necesito verificar? Tengo que, mi mente tiene que trabajar sólidamente. Sí, sí, ok. Ok. Mientras tanto, Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí está. ¿Ciento veintiséis? No me habla. Sí, señora. ¿Quién es la siguiente? Ciento veintiséis. La siguiente me la dice Santiago, que solo me ha dicho uno. Ay, profe, yo también. No, señora. Paula me ha dicho dos. Una y media. Listo. Anita, ¿se puede reducir? Sí, señora. Listo. ¿Por cuánto? Tres. Tres. Y abajo le quito, entonces, una que de veintiséis. Veintiséis. No, señora. Ah, espérame. Yo solo estoy bien. No, Anita. Vamos a hacer el cálculo, entonces, otra vez. ¿Por qué número tú multiplicaste tres para que te veintiuno? Yo lo multipliqué por siete. Por siete. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar un número que multiplicado por siete me dé ciento veintiséis. ¿Cuál es la forma más fácil? Ciento veintiséis dividido siete. ¿Cuánto te da? ¿Dividirlo? Señora. ¿Dividimos? Dividimos. Veintiséis. Ciento veintiséis, ¿no? Dividí ciento veintiséis. Es que no se ve bien, pero ciento veintiséis. Ciento veintiséis dividido siete. Dividido siete. Veintiséis.